Los miembros de la Junta Departamental de Selección se reunieron este día con el propósito de conocer las vacantes disponibles para este proceso de concurso docente, aunque existía el interés de abordar otros temas como las ratificaciones y exoneraciones, pero la votación fue en contra. Motivar a cada uno de los docentes de los diferentes niveles educativos que van a participar en este concurso, a sacrificarse, al estudio, al esfuerzo, para que la nota que vayan a sacar lo dignifique y puedan ostentar un cargo dentro de lo que es el sistema educativo nacional. Hoy nos ha convocado lo que es el administrador de lo que es recurso humano docente del departamento de Choluteca, donde se van a conocer las vacantes que están, no se van a hacer nombramientos en este momento, porque eso se hace en las audiencias públicas, respetando el derecho que tiene cada uno de los docentes, y se va a tratar lo que es el concurso, especialmente el concurso que está programado para 16, 17 y 18, si no hay algún otro cambio que hayan dispuesto desde ayer. Profundizar en el tema del concurso docente y sus plazas disponibles, en su mayoría por jubilaciones y exoneraciones, fue el único y primordial tema, ya que debe existir claridad en la existencia y disponibilidad de las mismas. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radioilusión en la 107.5, soy Karen Sauceda.